Este tema que nació aquí en la cabina de Sonido Gitano en nuestro viaje que hicimos en este año y ya está por culminar allá con la gente de León Guanajuato Quiero dedicar este tema para toda mi gente de León Guanajuato que nos recibió de verdad con mucho cariño y impresionado por ese recibimiento el día que tuvimos la oportunidad de estar allá en esa bella tierra de León Guanajuato, llevar nuestra música Este tema que nació allá, el tema se llama, se titula De las cumbias con chiripiorca con las cumbias con huepa que se llama La Danza Acordionera ¡Vamos a bailar! ¡Escucha! ¡Esta noche! ¡Vamos a bailar sabroso! Este es acajento que es clima Sonido Gitano ¡Se llama La Danza Acordionera! ¡Suéltala! ¡Venga! Este es acajento que es clima Sonido Gitano Vamos a bailar esta noche la danza acordionera ¡Acuarte, pareja! ¡Póngale sabor! ¡Dice! ¡Escucha! ¡Corre que corre! ¡Vuela que vuela! ¡Ahora! ¡Esa noche mercenarios! ¡O que les duela! ¡Ya llegó el malborro Cochis Mota! ¡Chinaqui! ¡Vaca! ¡Cochis siempre! Este es acajento que es clima Sonido Gitano ¡Eso brazo! ¡Ya llegaron los guerreros de los 5 de mayo! ¡Sanduísto los chalcos! ¡Ya llegó el pillo! ¡Chiquis bueno! ¡El famoso changuito! ¡Vaya la danza acordionera! ¡Vaya la danza acordionera! ¡Esa noche el famoso Nico! ¡San Luis Potosí! ¡Reciba su saludo! ¡Todo el arquitecto de Cancún! ¡Quintana Roo! ¡El famoso Manzana! ¡Esa noche mi chamaco! ¡Es de Zacateco, Cusquina! ¡Sanduísto gitano! ¡Ya llegó el azul 13! ¡Ya llegó el pinche changuito! ¡Todo mi banda de Aguamanala! ¡O allí siempre! ¡La linda su olor! ¡Desde Zacateco, Cusquina! ¡Sanduísto gitano! ¡Mercurio, Ingui, Roya! ¡Cómo dice! ¡Ya llegó el callejón del diablo! ¡Suéltala! ¡Venta! ¡Desde Zacateco, Cusquina! ¡Sanduísto gitano! ¡Organización desconocidos! ¡Toda la gente de San Miqui! ¡San Panchito! ¡San Pablito del Monte! ¡Las Calita la Bella! ¡Esa noche la gente de San Nicolás Guadalupe! ¡Allí en Toluca! ¡Esa noche niños de metal! ¡Oye como dice! ¡Aqueles del invierno! ¡Toda la banda de Filadelfia! ¡Oye que sabroso! ¡Escucha la danza acordeonera! ¡Esa noche el Murcio de Otelo Cholco! ¡Esa noche mi canalito de Lugas! ¡San Antonio Cacalotepe! ¡Desde Zacateco, Cusquina! ¡Sanduísto gitano! ¡Organización! ¡Esa noche el Barrio de la Maldita 16! ¡San Panchito, Teclanoja! ¡Toda la familia Pérez! ¡Esa noche el famoso Boy! ¡Esa noche el Pabladito! ¡Carlos Pérez! ¡San Josecito, Carpinteros! ¡Atentamente mi chamaco Elfercho! ¡Mi chamaco La Ardilla! ¡Allí en Filadelfia! ¡Decima su saludo! ¡Desde su tierra! ¡Desde Zacateco, Cusquina! ¡San Diego Cicano! ¡Todos mis chamacos, los niños perea! ¡Qué recuerdos! ¡Toda la banda de Ruki! ¡Todo el Barrio de Cali! ¡Sí señor! ¡Oye como dice! ¡Comenzamos esta noche! ¡Tan Panchito, Teclanoja, nuestra tierra! ¡Qué sabroso! ¡Qué sabroso! ¡Escucha que sabroso! ¡Oye como dice! ¡Qué sabroso! ¡Qué sabroso! ¡Qué sabroso! ¡Qué sabroso! ¡Vamos a bailar a la Daza Garriodera esta noche! ¡Una cumbia que nace! ¡La ciudad de León, Guanajuato! ¡Sí señor! ¡Esa noche ya se reparto! ¡Toda la banda de Tizayuki Hidalgo! ¡Disco móvil seductor! ¡El amigo Graviel Hernández! ¡Recibo su saludo! ¡Toda la queta de San Luis! ¡Potosí! ¡Gierra de cumbia! ¡Esa noche es mi chamaco El Paco! ¡Sabi! ¡Es el lujo! ¡El Cadín! Esa noche los niños perean Fuerza latina mi carnalito Y carnalito el famoso machorro Esa noche sonido Benji Los originales niños de metal Esa noche Toñito, Alemich, si señor Que venga la danza cardionera Toda mi gente de León, Guanajuato Los pachitos de Santiago, Chalicista Puebla, La Bella Y chamaco, El Murcio desde Los Chaltos Vamos arrancando poquito a poquito esta noche Si señor Esa noche estamos dando inicio A través de la página del amigo Geo La Fleximanía Esa noche sus saludos Tocándonos al aire Esa noche Marilu, Cristian Toda la Diablomanía Aquí en Tescojo Angelitos Huepa Toda la banda de Asunniacla Si señor Es de Zacatello, Toclescana Sobido, Gitano Oye, que es abrazado Ya se va Oye, que es abrazado Oye, que es abrazado Y chamaco, Rafael y Graviano Agustín Clemente Alberto Lucía Hasta ahí nada más esa noche Desde Zacatello, Toclescana Sonido Gitano